Intro Shinga Kino Kyojin es un anime de 2013 o un manga de 2009 Que ha sido sobreexplotado a animes, videojuegos, spin-offs, novelas ligeras, figuras de acción Y no se porque no tiene doblaje latino Pero el fin Hace no mucho se creó una polémica sobre que Shinga Kino Kyojin estaba sobrevalorado o no era una obra maestra Así que digan Pero eso no tiene nada que ver con lo que hago hoy Sino que Shinga Kino Kyojin Es solo un dibujo, no es real Y como toda obra ficticia no se salva de errores, huecos argumentales No se salva de que gente que se pasa todo el día leyendo mangas, viendo animes frente a la computadora Y sin vida social, que creo que se llaman geeks, frikis o tal vez ojo conmigo mori Bueno yo no soy el último Bien, en fin Se las han pasado viendo y mirando un montón de formas En como un ligero cambio en la realidad habría cambiado por completo las cosas Cambios que se podría decir son más lógicos Así que a continuación les traigo los errores que yo considero de Shinga Kino Kyojin Bien, y el primer error que encuentro es ¿Por qué los Marley no enviaron a sus guerreros en un Zeppelin? A ver, tienen un Zeppelin, o sea tienen tecnología para volar Y en lugar de eso prefieren hacer que los guerreros caminen un montón de metros en la noche Dato que por cierto, los guerreros Marley, país que no se enfrenta día a día con los titanes Sabe que para caminar en el territorio de titanes hay que hacerlo de noche Prefieren enviar a los guerreros de ahí ¿Por qué no pueden sencillamente ir en un Zeppelin? Llevar a los guerreros ahí y soltarlos en paracaídas y así haberlos hecho bajar Así evitando cualquier posibilidad de que algún titán los mate Como, no sé, como lo hicieron con Medio Oriente años después Ahora, eso no lo hicieron y a consecuencia de eso Marcel murió Y ahora, ¿por qué no regresaron por Ymir? Hay una explicación lógica, pero la considero bastante estúpida A ver, miren, es en serio, a ver Los guerreros evidentemente en algún punto de su vida, muy brevemente, fueron titanes Así que, ¿no se han dado cuenta que cuando salen de su titán salen cansados? Bueno, y además considerando que Ymir salió de su titán en la noche Donde ningún titán le podía atacar Se habrían podido llevar a Ymir tranquilamente Y además, únicamente Ymir habría sido demorada por poco y poco lo odiaría Pero habrían evitado que todo saliera mal O sea, desde ahí salió mal Ahora, también me da la duda ¿Cómo planeaban volver? A ver, me explico En el manga se dice que Marley quedará dos semanas o dos meses Dependiendo de la reducción El barco se quedará ahí dos meses Esperando a que por si acaso pase alguna cosa Como que algún guerrero se ha comido De hecho, considero más lógico que Ymir se hubiese masticado a Marley Y se hubiese ido sin que se hubieran ido Sin que hubiesen visto dónde está Pero bueno Entonces, ¿cómo planean volver? Ustedes me dirán ¿Nadando? Bien, o sea En teoría, sí pueden Pueden cruzar el océano atlántico nadando El titán acorazado o el titán hembre En teoría podrían volver nadando Pero ahora Si la misión era traer prisionero Al señor de la Al señor del titán Coordenada ¿Cómo planeaban volver? En serio ¿Planeaban meterlo en la boca e ir nadando Haciendo pausa cada media hora Para comer cocos en la playa? ¿O qué? Y es por eso que este lo agrego a la lista ¿Por qué unirse al ejército? A ver No sé cómo sea la traducción oficial Pero al menos en la traducción que yo leí Los guerreros se enteran de que El rey, entre comillas Que tienen ahí Es falso Y los miembros de la policía militar Se van a servirle al rey falso Así que ¿Para qué unirse al ejército? De hecho, tenía más sentido El plan de Annie De seguirle a Kenny Ackerman Y así llegar al rey Lo cual, de hecho, sí habría funcionado No tiene sentido Porque se unen al ejército Las durezas A ver ¿Cuál es el material resistente Menos duro de Shingeki? La piel de un titán ¿Por qué? Puede ser dañada ligeramente por un cañón Puede ser atravesada por un equipo De maniubres antipersonales Y puede ser atravesada por completo Con un montón de ganchos Ahora El cristal de Annie No puede ser atravesado por las espadas Y aparentemente tampoco por los ganchos Lo mismo aplica para la armadura de Reiner Más sin embargo Las murallas Están hechas De la armadura Y el cristal de Annie Y por otro lado Las murallas Pueden ser atravesadas por los ganchos Ahora Hablando de la armadura de Reiner ¿Por qué Reiner es capaz de resistir Una Que un titán colosal Le caiga encima Pero no puede resistir Que le explote algo en la cara O sea Que explote algo en la boca Donde no tiene armadura Y salga él volando Se entiende Pero que Una Una explosión Que no hace Que tiene un rango Límite de cuánto funciona Sea capaz de Sea capaz de destruirle la armadura Lo veo Poco lógico También ¿Cuánto cable hay exactamente? O sea Hay suficiente cable Para subir a las murallas 50 metros también Pero ahora Cuando nos van a matar a Rod Reiss ¿De qué se están sujetando? ¿De los pedazos de carne Que salen volando exactamente? ¿De qué se están sujetando? Porque evidentemente En algún momento Van a caerse ¿Caerse sobre qué? Y además me dirán Se están sujetando de las casas Pero no Cuando historia Le co... Se agarra Podemos ver que se agarra De aparentemente Una casa Y ahí mata A Rod Que está con ropa Adentro del tronco De su nuca Los que saben Cómo funciona La ley de la grave Tad saben que No puedes frenar de golpe Sin romperte algo Y sí, sé que el equipo De maniobro Está diseñado para eso Pero aún así Sujetarte de una casa Lo más que yo creo que pasaría Sería esto Ahora ¿Era necesario Todo ese trámite Para matar a Rod Rod Reyes? A ver A ver Me explico Como podemos ver en la imagen No parece que Rod Genere tanto vapor En su nuca Ahora Los titanes cambiantes Tienen una resistencia natural Al calor Podemos ver eso Cuando Eren No muere dentro del calor De un titán O sea Todos mueren Excepto Eren Porque él es resistente El calor Y estando en titán Resiste para eso Ahora No podrían sencillamente Eren solo convertirse en titán Endurecer su mano Saltar a la nuca De Rod Reyes El jodido titán está ciego Tiene los ojos hacia abajo Saltar sobre la nuca de Rod Y ahí clavarle la La mano endurecida en su nuca Porque no creo que el vapor Sea tanto como para hacer volar A otro titán Ahora ¿Cómo vencer a un martillo de guerra? Evidentemente No hay ninguna persona En la nuca del martillo de guerra Por lo que De la De la fuerza De la explosión Debe haberle medio mareado Al martillo A pesar de que en su cabeza No hay nada que controle El resto del cuerpo Bien El material más duro Pero no tan resistente Es el endurecimiento Del titán Mandíbula Pero ahora ¿Por qué el titán? Supongo que el titán Martillo de guerra Necesita un tiempo De recarga Para poder generar Un trotitán Porque cuando Eren Lo metió en su boca No podría haberse generado Una explosión ahí Y de esa manera Explotar Y al igual que hicieron Con Rod Reyes Y que hicieron con Reiner De la explosión Que salga un gancho Y atraviese la nuca De Eren Y así matarlo ¿O por qué Sencillamente No disparar No apuntar A la nuca? Se habría borrado Una muerte El arma más inútil Que existe en Shigeki Es el arma sónica Esta arma ¿Por qué es inútil? Bien Sencillamente Porque cuando se le dispara Entumece a las personas Que la oyen Esta entumecición Puede evitarse Si se tapan Los dos oídos Si traen tampones Y de hecho La primera vez Que la vi Pensé que usarían eso Para liberar a Annie Ya saben Romper cristales Con sonido Este error Es típico Y lo he descubierto Por escribir tantos fanfics Y es ¿Por qué no usan La jodida explosión Titán colosal? Supongo que el titán colosal Al igual que el martillo de guerra Necesitan tiempo Días De recarga Para funcionar Porque no es como decir Oh no Me está siguiendo El cuerpo de explosión Yo que soy el titán acorazado Y mi armadura Resiste una explosión colosal No puedo pedirle A Verdol Que sencillamente Se transforme Y haga volar A todos ellos Para poder Para luego Quitarme La armadura E ir a toda velocidad Como lo hice Como lo hice Apenas ayer Y ahora Cuando van a rescatar Bueno Cuando están en la evacuación Se quedan a dormir En un castillo Esto no tiene nada de raro O sea Es de noche Los titanes están durmiendo Y podemos estar tranquilos Pero ahora Tendríamos que madrugar Antes de que los titanes despierten Porque podrían aparecer Pero ahora No sería más lógico Dormir en la cima de la muralla Que la tienen justo al frente La tienen justo al frente Ahí habrían dormido Y dirán No es que hace frío Si hace frío Como No sé Los guerreros Sobrevivieron dos meses En la cima de una Acampando en la cima de una muralla No pudieron hacer eso Una sola noche Así evitando todo esto Cuando los guerreros Se acuerdan a Eren Sorprendentemente No se encuentran con El titán simio Esto evidentemente Porque el titán simio Es más lento Y habrá usado a Pig Como lo usan En el recuerdo del manga Ahora ¿Dónde estaba Pig Mientras Mientras Sé que estaba Dándose el paseo Por la vuelta? Estaba de pesca Supongo Supongo que le estaba Esperando el otro lado Del muro ¿Y cómo es que el titán simio No escucha La explosión De la transformación De Ymir Cuando se va? ¿Eh? Hablando de planes estúpidos El plan de Annie Es sin duda El plan más Pendejo Que he escuchado A ver El plan era el siguiente Annie unirse A la policía militar Para Para evitar sospechas Ir allá Ir a donde está Eren Secuestrar a Eren Y entonces Si Eso es la parte Que no entiendo Entonces ¿Qué? Lo llevan a un árbol Ya se van a Marle Lo llevan a Shinganchina A donde por cierto Iban ¿A dónde iban? Iba a refugiarse Debajo de un árbol Esperando a que Eren No gritara Iba Iba a dónde ¿A dónde van? ¿Y por qué va solo Annie? No sería Si este es un viaje de Muy bien Agarro a Eren Y nos vamos de una casa No sería más lógico Diciendo ya Esta es la definitiva Nos metemos al cuerpo de exploración Los tres Vamos por Eren Tomamos a Eren Usamos al titán colosal Para evitar que nos sigan Usamos tu velocidad Y nos vamos No sería ese Un plan más lógico O más útil Y otro plan Bien estúpido Es el plan de Rod O sea Ojojojoder Rod Reis El sujeto que Nunca Ha visto a su hija Un par de veces Que la abandonó En la milicia Que la intentó matar Y Veamos qué más ¿Saben qué más? Si, todo eso Que es un motivo suficiente Para que Historia Odie a su padre Le confía Su poder titán O sea Encima quiere que se coma A una A una persona Que fue a la misma Academia que había Rod no sospecha Que su hija Que podría No hacerle caso Y más Cuando le pide Que se coma A un amigo Bueno Tal vez amigo O sea No tomó esa variante Tal vez en cuenta No podría sencillamente Solo secuestrar Eren Y él Comerse a Eren Como No sé Como lo intentó Después de que su hija Rechazara ser titán Y ahora ¿Por qué no quería él? O sea Hay la explicación De que Podría ser Por la maldición De los 13 años Pero entonces Le está dando la maldición De los 13 años A su hija Su hija Con la mentalidad Del rey Podría Obligarse Ella misma A tener hijos Ya que Rod Está tan viejito Y No hay más candidatos Al ti Tan Coordenada Que solo él Y su hija Pero como podemos ver Si ya no hay candidatos Rod puede aceptar Tener la maldición De los 13 años Así que Ese es un error Completo Forzado solo para Forzar una relación Entre Eren E historia ¿Por qué las espadas De Levi No se cortan? En la mayoría De los combates Precisamente Los de la primera Y parte De la segunda temporada Vemos que cuando Se enfrenta a un titán El titán Tiene la piel dura Y las espadas Tienen un límite Al primer titán O tal vez al segundo Se cortan Todas excepto Las espadas De Levi La espada de Levi En el último combate Contra Seg Que no se han cortado Ni una sola vez ¿Por qué? Y no me digan Que es por la sangre Porque en teoría Si lo haces más fuerte No se rompe más pronto Eso sonó raro ¿Cómo es que Marley No se da cuenta De que el titán simio Tiene sangre real? O sea Son los Marley Tienen registros De sus Tienen registros Registros De sus habitantes Y por casualidad No tienen alguna persona Registrada con el apellido Fritz O tal vez O tal vez Se cambiaron el nombre No sé En todo caso Dice Mi nombre es Diana Pero mi verdadero apellido Es Fritz El otro me lo inventé Para evitar que me persigan Los Marley Así mismo Como es que De hecho Se da una sospecha Una sospecha De que tiene sangre real Pero no se dan cuenta De que si ningún usuario Lo hizo Y este tipo Puede hacer evidentemente Una coordenada falsa Y no se dan cuenta Que este tipo Tiene una Sangre real ¿Cuánto cuesta Manufacturar un equipo 3D? O sea En la serie mismo Se ha aclarado Que Joder Gastan nuestros impuestos En mantener a estos sujetos Pero la verdad Es que es verdad O sea Imagínense ¿Cuánto debe costar Hacer uno de estos? Ahora Estos Entregar a cada Miembro Que se inscribe Diario Que se inscribe Anualmente Bueno Se inscriben como unos 20 nomás Pero Se inscriben 20 Y en cada expresión Mueren Abandonan estas cosas Y se quedan Allá La maldita sea Es en teoría Un gasto innecesario Bueno Es un gasto innecesario Porque es la forma En como Mataban a los que querían salir Pero Me entienden ¿Por qué Jodidamente No usan ascensores En el retorno A Shingan China? Ok La puerta Detrás Está bloqueada Y no pueden Sal Y no pueden Ir directamente Pero Vemos que tienen Ascensores No pueden Ir al No sé A la A la parte De la muralla Que está al lado Del distrito Ahí colocar Ascensores Escalarla Subirla Y así Recortar camino ¿Por qué necesariamente Domar el camino largo Donde evidentemente Va a morir Más gente No es tan fácil Vivir en Marley Donde Puede ser doctor Puede ser jugador Profesional de basquetbol Puede ser militar Si tú quieres Nadie te obliga A ser militar Tampoco te usarán Para experimentos Como lo hacen Los nazis Ni Ay Puedes salir De la ciudad Cuando quieres Siempre y cuando Presentes papeletas Porque supongo Que Porque supongo O sea En caso de que No se pueda salir Libremente ¿Cómo sabe Gaby Cómo es el acento Sureño? Sí ¿Cómo sabe Gaby Cómo es el acento Sureño? ¿Tiene familiares Que emigraron Allá o qué? ¿A cuántos titanes Cambiantes puede enfrentarse Levi? O sea En la primera temporada Levi A duras penas Podía con el titán Hembra O sea En la serie Mismo lo clara Dice Puedo enfrentármela Pero porque está Cansada Y en el primer ataque Del titán simio Dice que se enfrentó Porque estaba distraído Pero Levi Ha tenido una gran fuerza Que es capaz De enfrentarse Sin Que es Al titán simio Cuando el titán simio Tenía un montón de titanes A su favor Y estaba Con la guardia alta Y aún así perdió O sea El Gen Ackerman Pero Teniendo el Gen Ackerman No puede vencer De una sola A Annie Bueno Tener Sangre Ackerman No impide Que te rompas La pierna Ahora Hablando de los Ackerman Los Ackerman No pudieron Sencillamente Cambiarse el apellido O es que al igual Que los No Que los Fritz No tienen Registro De que Ackerman Ha nacido En cual fecha No pueden Sencillamente Cambiarse el apellido Y vivir una vida Normal Bueno Y si lo hicieron No debe haber Un montón de Ackermans Esparcidos Por la muralla Hablando de Esparcidos ¿Cuántos Reis Hay? O sea Los Reis Son nobles Pero eso No les impide Tener hasta Cinco hijos Cinco hijos Que en caso De no haber muerto Uno habría Redado del poder Titán Y su generación Siguiera 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 No es como Si se pasaran De hermano Hermano Pero ahora Si eso Hiciera un antepasado De los Reis No debería haber Más Reis ¿Cuántos Reis Hay? No decir Oye yo Yo tengo un primo Que quería ser Que quería tener La coordenada No le puedo dar A ese primo El poder titán En lugar de a mi hijo O algo así ¿Por qué crear titanes? O sea Es un castigo Para los Traidores De la patria Pero No es de hecho Enviarle piezas Al enemigo Considerando que El titán En coordenada Puede controlarlos No es enviar Piezas al enemigo De cierta manera Piezas que el enemigo Puede usar contra ti O habrá sido un trato Que tuvieron los Tiber Con los Reis Hablando de los Tiber ¿Cuántos Tiber hay? No sabemos casi nada De los Tiber Sabemos que son los Reyes De Marley Pero nos dicen Si se casan entre ellos Si se casan con Marleyanos Si se casan con Eldianos Porque si se casaran Con Eldianos ¿Cuántos no quisieran Vacilarle a la Tiber Para tener ¿Cómo se llama? Una vida más grande Más o menos Como lo hacen los cubanos Con los latinos No sabemos si se casan Con los Marley Porque a los Marley Les da mucho asco A la gente Tiber Aunque bueno En la vida real Hubo gente Mujeres blancas Que se casaron Con hombres negros Y también ¿Cuántos Tiber hay? Porque evidentemente Hay cuatrillizos ahí O sea Quiere decir que no tienen Un límite De cuántos hijos Pueden tener ¿Deberían haber Tiber Se esparcidos Por cada ciudad De Marley? Bueno Y esa ha sido La compilación De los errores Que yo considero De Shingeki no Kyojin Si te sabes La respuesta A todos Escríbelo Si te sabes La respuesta Pero la respuesta Oficial Que Isayama O el manga Lo hayan confirmado Escríbelo Porque cualquiera Puede hacer teorías Y hipótesis locas Nos vemos En la próxima Chau chau